Experiencias de compra y experiencias de consumo siempre ha habido, ya sean buenas o sean malas, que es algo que siempre se nos olvida. Ahora hablamos mucho de experiencia de compra porque es importante que las empresas piensen en cómo van a hacer que ese momento de transacción con sus clientes o usuarios sea divertido, que sea ameno, que merezca la pena acudir al punto de venta o visitar tu página web porque si no merece la pena pues irán a otro proveedor o directamente en el caso de los espacios físicos pues cogerán el smartphone y desde casa podemos comprar cualquier cosa que necesitemos. Por tanto es obligatorio para todas las empresas hoy en día el que esa interacción, ese encuentro, ese momento que el cliente comparte con nosotros tenga una derivación divertida, amena y agradable para él y de esa forma pues seguro que siempre nos va a posicionar como su preferencia a la hora de hacer compras relacionadas con nuestro derecho comercial.